...cuidadoso y más cercanos en el margen de los puestos políticos. Ayer en Tabasco, su hermano también fue ya nombrado por alguien más como su secretario de la Nación. ¿Esto abre la puerta ya ahora que el presidente también le dio el lugar de a sus hijos para que se puedan involucrar en política, para que estén más cercanos al proyecto y directamente en su equipo de trabajo? Por lo pronto no, fíjense, todavía no estamos llegando a los 70 años. Y bueno, Javier Maez tiene todo el proyecto de reforma fulgural. Podrían ayudar a su campaña, es una decisión por el gobernador de Tabasco, que por cierto es un gobernador que tiene casi 80% de apoyo popular. Pero, ¿de mérito? ¿Descarta, o todavía no descarta, la participación de algunos de los presidentes de la Nación? Estamos nombrando los pocos, primero los... Ya sé que a latinos le interesa mucho, es de triunfos. Pero hay en sus temas también, se olvidan que tengan... Y de repente, pues... ¡Auch! ...el representante que se sacó con la decisión del juez PESA, si bien es el Senado quien finalmente tomó la decisión, es justamente ahí donde se detuvieron alrededor de 70 movimientos de impuestos en órdenes jurisdiccionales, y la oposición se señaló que Morena era quien impedía esta situación, entonces vamos a este proceso con el orden... Pero no hay ningún problema. Hasta donde entiendo es un decano o decana que se decide, que se incorpora como el sexto... ...manestrado. Entonces no hay nada pues... ...del adentro de un proceso muy legal, pero además... ...es muy muy clara la... ...la orientación popular... ...clarísima... ...del 2 de junio. Entonces pues tampoco hay... ...tanto problema. ...está perfectamente marcada que los jurídicos nominales son por partidos... ...está perfectamente marcados los jurídicos promocionales... ...hay algunos temas que tiene que tratar, como el tema de Jalisco, por ejemplo... ...que dice que si es que llega hasta la Sala Superior... ...pero no hay ningún problema y me parece que ya estuvo bien hacia la Sala Superior... ...no le estamos de influenciar por un juez... ...que no tiene pandemias... ...no le va a llevar. Finalizamos...